Ocurrió en el día de ayer, es una imagen que se vio en todos los portales de internet, así también en la televisión, se comentó en todos los medios de comunicación. Estoy hablando de lo que sucedía ayer con Paula Bernini, una periodista de un canal colega, estaba cubriendo la marcha allí en la avenida Maipú sobre la quinta presidencial. No sé si lo vamos a repasar ese fragmento o no. Bueno, ¿les parece primero? Dale, dale, veámoslo. Otra vez veámoslo. Yo creo que es riquísimo... No sé, Israel, que se están tomando. ¿Cuánto fue? Forros de mierda. Vos TN también, ¿sabés qué? Todo esto, todo esto, ustedes fueron, fueron votados, ustedes fueron bancados. Mañeto, van a correr ustedes. Vos, vos que siempre... ¡Pallo! Sí, sí, fallo, totalmente. Vende patria. Eso es lo que somos, ¿no? Inventabas que la mujer iba a salir en el monte. ¿Vos sos esa? Vos va a salir una mierda. Sí, mira. No sé si me conocés tanto. No, 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 porque... No, 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 que... ¿Por qué la atacás? Es periodista. Ella es periodista. Vos estás recontenta con el operativo, ¿no? Pero tiene que ser. Tienen que ir a trabajar, pero son... Señora, están reclamando alimento. ¡Cállese, señora Facha! Y vos, TN, vos, TN... Yo me llamo Paula. Yo me llamo Paula. Vos, Paula, vos sos una mercenaria de mañeto. ¿Vos cómo te llamas? ¿Por qué me pecheas? ¿Quién te pechea? ¿Vos que me estás acercando? ¿Cómo me acercas? Estoy tranquila. Pero callate, dale, si nos conocemos. ¿De dónde? Sí, dale. ¿De dónde? Decirle cuánto cuesta la leche que toma mi ley de Israel. Decímelo vos. Y de... Ah, no sé. No lo sé yo tampoco. No sé, si él no sabe el precio de una leche común que toma la gente que viene a reclamar acá el alimento, ustedes son responsables de todo este gobierno, ¿eh? Mentirosos mercenarios van a correr al... Para eso está el micrófono, para que se desahogue las veces que quieran. Ya está, Pauli, me parece. Está para todo el mundo, así que... Ya le diste lugar, ¿eh? Ya está. Ya está, ya le diste lugar, le diste voz. Con un nivel de violencia. ¿Qué nivel de violencia? Bueno, a ver, me pasa lo siguiente. Vos hiciste muchas veces. Primero un beso gigante a Paula. No la conozco. Absoluta solidaridad. Le mando un beso gigante, soledad absoluta con ella, a Paula Bernini. Gran respeto del hecho de poder dejar el micrófono abierto y sostener esa situación. Muy, muy querida. Muy grande, gran compañera. Me pasa lo siguiente. Lo que destaco es eso. Quedarte parada con el micrófono en la mano para que la gente pueda decir lo que tenga ganas de decir. Me ha tocado cubrir manifestaciones, tener que sacar el cubo del micrófono. Como periodista no hay nada más feo. No hay nada más feo. Me parece que cada uno puede tener una posición política, cada uno puede pensar, ser extremista. No ser extremista, pensarlo, defenderlo. Pero sobre todo el diálogo. Sobre todo el respeto. Nos pasó ayer acá hace poco donde una persona, un referente gremialista le decía vieja borracha Patricia Bullrich. Ante todo respeto. Me parece que esta cascada, este efecto cascada que recibimos desde la política, nosotros ciudadanos comunes, ya no da para más. Tenemos muchos años de hartazgo de escuchar una cantidad de violencia, de agresión, en donde quizás nosotros desde acá, desde este humilde lugar, decir, este no es el camino. Sé perfectamente, soy consciente, que los tibios no, de verdad, no solo no miden, sino que no los votan, sino que lo que gana en este país muchas veces, y a las últimas elecciones me remito, es forma un partido y gana las elecciones. Son frases que nos quedan a nosotros los argentinos, pero que nosotros en la calle tenemos que dejar de ser así. Permitirnos hablar y dar opiniones, sobre todo con un móvil en vivo, cuando la periodista está haciendo notas, como le pasa a Rubino, como le pasa a Prosperi, a Mechi Mora, a Leo Godoy, lo vemos nosotros todos los días. Y quizás aprovechar este momento para reflexionar y decir, no sé si es el país que quiero, no sé si quiero que el día de mañana tener que ir a cubrir una manifestación y sacar un cubo, porque me da miedo lo que me hagan. Me da miedo lo que me hagan. No es la primera vez, pasa hace muchos años, me ha tocado y te da miedo a laburar, y no está bueno que pase. Hagamos la diferencia, hagamos aquel país en donde sí se puede dialogar, en donde sí uno puede decir, vi un micrófono abierto, pasás y decís lo que quieras, con respeto. Yo estoy hace años hablando de que la violencia pasó límites. No solo acá, pasan a Estados Unidos, pasan a España, pasan a Brasil, se insultan todo el tiempo. Y mi humilde hipótesis es que si la sociedad recibe de arriba insultos, groserías, acusaciones infundadas las 24 horas del día contra cualquiera, cualquiera trata a cualquiera de cualquier cosa sin la más mínima explicación ni justificación ni nada, abajo eso influye. Entonces tenés estas cosas. Ah, esta mujer es violenta porque, no, me van a decir que es una simplificación, pero digo, ¿cómo arrancamos a calmar esto desde arriba para abajo? No desde abajo para arriba. Si desde arriba lo único que te venden es agresiones, agresiones y agresiones, y esto va para toda la dirigencia política, y va para más allá de la dirigencia política. Ustedes fíjense lo que ha sido esta semana, los insultos de esta semana. Tenemos un informe, al final no lo hicimos, lo debatimos en la tarde, lo que le dijo Espera Moyano, Moyano Espera, no sé, ya me pierdo, entre Marra y Grabois, debates que solo transitan el insulto. El propio Sobrero acá, que lo frenamos, como dijiste vos con Patricia Bullitt. Digo, todo eso, lo de Gana Hermano, que se enojaron, ¿por qué criticamos a Gana Hermano? Lo de Gana Hermano, digo, todo eso no es que hace a la sociedad violenta, pero le confirma a los violentos su lugar de violentos, ¿entienden? El que no es violento no lo va a hacer nunca. Probablemente usted nos está mirando y dice, yo nunca en mi vida haría eso, y el 99,9999 de la sociedad no lo haría, pero hay un 0,1 que lo hace. Cuando arriba ven que eso está bien, que insultar está bien, que destratar está bien, que maltratar está bien, dice, ah bueno, es mi momento, yo también lo hago en la calle, veo el cubo de un canal y lo hago. Paula además, aparte de que le mandamos un beso y nos solidarizamos con ella, no importa acá el canal, no importa el cubo de quien sea, como dice Mercedes, es de un periodista en la calle, y si no fuera periodista diría lo mismo también, es como Paula se bancó, estoica, el destrato, el maltrato y casi el insulto. Y hasta hay un comentario antisemita, porque cuando ella se refiere a que Milay no sabe, le explico, ella está diciendo que Milay en el reportaje con la BBC no sabe cuánto sea el litro de leche. La leche de Israel, es un comentario antisemita que pasó en el necesario. Van a correr, le dice. Sí, no sé, van a correr, pero bueno, nada. Una cosa más... Aclarar, perdón Fabi, te interrumpiré para aclarar esto. Esto tiene que ver con todos, el arco político. Son los últimos 25 años en donde tenemos las orejas así, de escuchar violencia, de escuchar agresión, destratos. Bienvenido sea si esto va a ser en pos y en favor del pueblo. No está pasando, pero la realidad es que frenemos un poquito, porque el micrófono va a estar abierto siempre. Y voy a meter en otro tema, que este es colateral del otro. Hubo un procedimiento policial ayer de fuerzas federales para impedir que un grupo de manifestantes entrara, no sé, llegara, se acercara, estuviera a 20 cuadras, a una cuadra, a 10 cuadras. O sea, ¿cuántos estuvieron de la residencia presidencial ayer? Y se acercaron bastante. Bueno, ¿cuál era la idea? ¿Tomar olivos? No, ir a reclamar a la puerta. Pero hago una pregunta, una pregunta. ¿Y qué pretenden? ¿Que las fuerzas federales se queden mirando cómo van a la... Con Alberto Fernández pasó lo mismo, ¿eh? Por eso digo... En un momento pasó lo mismo. Por eso, también con Alberto Fernández en la pandemia había policías en la puerta que no dejaban... Tampoco digo, paremos un poco los niveles de disparate, ¿no?